En primer lugar, el formulario de la Incomuncia de la Comunidad de Salida y la gente comienza a recibir en casa. Tener cuenta de que la fecha es que la gente recibe el documento que están para fingir el luna aquí. Si no lo recibe, tengo que reclamar. Ahora tengo dos luna para buscar el documento, para firmar y entregar. El 3 de novembro es la última fecha que voy a entregar el formulario de la Incomuncia de la Comunidad de Salida y que la gente comienza a buscar un documento que se hace. Pero ya, basta la que se reparte el documento aquí. Porque hay algo que normalmente el ministerio va repartir en Marte o en Aprel para salir de la semana y entregar. Pero hay que tener una tardanza. Nosotros comprender que hay problemas en el financiero del país que se hace y no puede aprender en el tiempo. Nosotros partimos de la Comunidad de Salida y que tenemos que tener ayuda. Desde el luna de octubre, nosotros vamos a tener una campaña acostumbrada con un team de expertos para ayudar a todos estos con un problema para llenar el formulario. Nosotros ayudamos también gratuitamente para cumplir con el deber. ¿Cómo va bien? Paga el gasto del deber de nosotros. Pero, ¿no paga el gasto del gasto? Sí. Lo importante es que llenar el formulario en el tiempo y no te complicar. Y si vamos a tener ayuda, nos vamos a ayudar a cumplir con el deber. ¡Gracias! ¡Gracias!